Buenas noches, yo salgo de mi casa, salgo a cargar un poco de agua de la canilla y veo yo que la señora estaba hablando por celular y alcanzó a sacar la garrafa y la cocina y la beba. Y bueno, y ahí después yo veo que de lado afuera en la puerta se prende el juego. Y de un rato para otro, no sé cómo se fuera que estaba todo rociado adentro, todo de nasta, porque agarró de golpe, ahí le quisimos ayudar nosotros a él. Corrieron mi hijo, todo, mi marido, mi yerno, todos corrieron, pero no pudimos hacer más nada, porque él ya prácticamente estaba todo quemado, no sé cómo, pero no se reconocía nada, nada. Él estaba en la ventana. En la ventana, él estaba colgado, él estaba colgado en la ventana procurando como si fuera de salir él, pero como él tenía las piernas en Yesá, todo eso, le habrá, no pudo salir ese hombre, no sé cómo fue. Fue una impresión. ¿En el lugar vivía él, una mujer? Él, la señora, que su nombre no sé, y su bebé de tener cuatro meses, cinco capas, ni eso. ¿La señora y el bebé pudieron salir? Sí, una bebé, sí, ella le sacó a la bebé y le entregó a la vecina, no sé cómo fue, pero la bebé no estaba más adentro, el único que estaba fue él. Y él no sé cómo no pudo salvarse, no. Porque fue de un rato, de golpe no fue la quemazón, ya le digo, como si fuera que le tiraron nasta, algo, no sé. ¿Los vecinos trataron de ayudarle? Sí, todos tratamos de ayudarle, tiraron agua, todo, 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 pero fue una cosa de golpe. No se pudo hacer nada, una lástima, porque vimos cómo ese hombre sufrió todo ahí en la quemazón. En esta causa interviene el equipo fiscal número uno a cargo de la doctora Ingrid Benner. Lo que tenemos es que esta persona había sido intimada por quien sería el propietario de la casilla, que le habría facilitado esa casilla para que se la devuelva. Y estaban gestionando con un padrino, estaban gestionando chapas para hacerse otra casilla similar, no sé si en el mismo asentamiento o en otro lugar. De acuerdo a los testimonios recabados por el equipo fiscal que interviene, quien sería su concubina y tendrían una bebé que no sabemos si es hija de ambos, eso todavía no está determinado, la bebé estaba dentro del lugar, la concubina estaba afuera y la mujer manifestó qué hiciste al marido, a la persona que murió, como si él se hubiese prendido fuego. Sacó a la bebé rápidamente del lugar y lo que sí llama la atención, tanto de los investigadores policiales como judiciales, es que después que saca a la bebé, la mujer saca una garrafa y saca una cocina y este hombre estaba enyesado y se manejaba con muletas. Todavía no tenemos el informe del gabinete científico respecto de las causas que originaron el incendio, es decir, si el incendio fue ocasional, si fue producto de un chispazo, de una explosión eléctrica, no se sabe, o si fue intencional, si lo produjo alguien o la mujer o el hombre que murió, no se sabe todavía y tampoco se sabe, porque no está terminado el informe definitivo de autopsia, si muere por la inhalación de los gases o muere por las quemaduras. El menor está en estado de absoluta desnutrición, así que se dio intervención a la línea 102 por ese tema, se están recibiendo testimonios, hay testigos que vieron que la casilla se consumió muy rápidamente y hasta ahora no hay nadie imputado, no está imputada todavía la mujer, porque todavía no hay indicios que ameriten una imputación hacia ella, pero no deja de llamar la atención que haya preferido retirar cosas materiales antes que ayudar a su pareja a escapar del lugar antes de que la casilla se prendiera fuego totalmente.